Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, Periodismo Crítico. Antorcha TV, Periodismo Crítico. Muy buenos días, es un gusto que me acompañe hoy miércoles 15 de octubre en una transmisión más de Antorcha TV. Yo soy Etna Hernández y le doy una cordial bienvenida. Iniciamos la información en el Estado de México. El presidente municipal de Chimalhuacán, Telesforo García Carrión, dio el banderazo de inicio a la tercera etapa del Deportivo Tepalcate. Veamos la información. Con una inversión de 25 millones de pesos, el presidente municipal de Chimalhuacán, Telesforo García Carrión, dio el banderazo de inicio a la tercera etapa del Deportivo Tepalcate, que constará de una cancha de fútbol 7 con puesto sintético, el equipamiento del gimnasio polivalente, además de la rehabilitación del Deportivo Las Flores y la unidad deportiva del barrio Vidrieros. Se van a hacer con este presupuesto de 25 millones de pesos, que insisto, que repito, proviene del presupuesto federal, a través de la Comisión Nacional del Deporte. Aunque aún existen carencias en infraestructura deportiva, el Edil aseguró que gracias al apoyo de la comunidad han conseguido algunas obras que sin duda han cambiado el entorno. Sin embargo, el gobierno estatal mantiene retenidos los recursos ya autorizados para obras de gran importancia. Tres obras deportivas muy importantes, que son la construcción de un estadio de béisbol, la construcción de otro estadio de fútbol con una pista de atletismo, un estadio olímpico, pues, ¿verdad? Y la alberca olímpica. Esta que tenemos aquí al fondo del Deportivo Tepalcate es una alberca semiolímpica, pero tenemos el proyecto y el acuerdo y el presupuesto, que no se nos ha otorgado, pero tenemos el acuerdo y el presupuesto para la construcción de una alberca olímpica. Estas tres construcciones, estadio olímpico, alberca olímpica y estadio de béisbol, se construirían en el Chimalhuache. Debido al bloqueo administrativo que persiste desde hace 10 meses por parte del gobierno estatal, el Edil anunció que se unirán a la denuncia nacional en el estadio Azteca el próximo 3 de noviembre por el incumplimiento del gobernador Herubiel Ávila Villegas. Los compromisos hechos en campaña por Herubiel Ávila Villegas deben de cumplirse. Así lo dieron a conocer habitantes del municipio de Ixtapaluca. A casi dos años de gobierno, cientos de familias xtapaluquenses recuerdan los compromisos firmados por el actual gobernador Herubiel Ávila. Redes de agua potable, drenajes y calles pavimentadas, entre otros compromisos. Arreglarnos ahora sí que ponernos el drenaje y nomás no, y eso nos surge a nosotros. Es muy incómodo no tener drenaje, no tener agua. Los habitantes de la zona alta de Ixtapaluca piden al doctor Herubiel Ávila que cumpla con los compromisos que firmó el 19 de julio del 2011 ante notario público y más de 80 mil mexiquenses, por motivo de su campaña poselitista rumbo a la gobernatura del estado. Es un compromiso que no se cumplió, es un compromiso que hizo en el Tejolote, de que se nos iba a ir a la red de agua para que se cumpla ese compromiso que hizo él. Que le pedimos a Herubiel que cumpla con lo que prometió sobre la red de agua porque dejó las obras. Los afectados invitaron a la gente a que se sume a la megaconcentración del día 3 de noviembre en el Estadio Azteca para exigirle al doctor Herubiel cumpla con lo que afirmó como candidato y que ahora como gobernador es obligación suya realizar. Existimos de que nos cumplan, ¿me entiendes? Porque así como él nos pidió el voto para llegar a donde está, entonces ahora él que nos cumpla a nosotros. Y vamos con información más relevante del país. El país en corto. Después de una manifestación realizada por los cafetaleros de las comunidades del Cuarenteño, Palapitas y Tepozal del municipio de Jalisco, Sergio Mendoza Guzmán, delegado de Zagarpa y Inventerio Carlón, secretario de Segadet, a través de un noticio se comprometieron a entregar el apoyo a más tardar el 31 de octubre. El movimiento antorchista y el ayuntamiento de Butzilán de Cerdán implementaron desde el inicio de la temporada de lluvias un operativo de atención y vigilancia para garantizar la integridad física de los pobladores y a pesar que ya pasaron las fuertes precipitaciones, continúan recorriendo algunas zonas y tomando las precauciones pues la mayoría de las familias afectadas viven en zonas de alto riesgo. El secretario general del movimiento antorchista Aquiles Córdoba Morán impartirá una magna conferencia a estudiantes del Centro Universitario de Tijuana, Campus Cabo San Lucas, en donde se abordará el tema de la situación económica y social en la que se encuentre el país y el mundo. Este evento se llevará a cabo mañana en las instalaciones del Centro Universitario. Integrantes del movimiento antorchista se reunieron con el director general de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, Francisco Valencia García, con el objetivo de revisar avances de las obras de drenaje sanitario, colectores pluviales, construcción y rehabilitación de sistemas de agua, construcción de pozos profundos para sus ministros de agua, así como la ejecución de proyectos ejecutivos. Con la participación de más de 2.200 deportistas concluye con éxito la Olimpiada Municipal 2013, que se llevó a cabo en Chimalhuacán, Estado de México. Con la participación de más de 2.200 atletas en las disciplinas deportivas de atletismo, básquetbol, voleibol, taekwondo, boxe y fútbol, en Chimalhuacán se realizó la Olimpiada Municipal 2013, que es parte del selectivo rumbo a la Olimpiada Nacional 2014. El presidente municipal, Telesforo García Carreón, conminó a los atletas a dar todo su esfuerzo en cada una de las justas deportivas de las fases selectivas. Que hagan su mayor esfuerzo para que representen dignamente al municipio de Chimalhuacán en las siguientes etapas y al final del proceso todos aquellos que hayan ganado, que representen muy dignamente al Estado de México. Por su parte, Marco Antonio Cabezas Escárcega, subdirector de Cultura Física del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, IMPCUFIDE, reconoció el enorme esfuerzo que se realiza en el municipio de Chimalhuacán para fomentar el deporte entre toda la población. Avances que de verdad se ven reflejados en estas instalaciones. Realmente ahorita estuvimos aquí en este gimnasio que tenemos aquí a un lado, que tiene una cancha de básquetbol con gradas, un piso de tartán, y donde no todos los municipios tienen esa posibilidad quizás, ¿no? Tienen muy buena infraestructura, tienen alberca. Obviamente nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarlos, asesorarlos y trabajar de la mano, ¿no? Que es lo más importante. Finalmente, el alcalde Telésforo García agregó que con el impulso al deporte se ha capitalizado en el surgimiento de nuevos talentos que han puesto en alto el nombre de Chimalhuacán en disciplinas como boxeo, caminata, fútbol y pelota vasca. Esto fue todo por hoy, no se pierda mañana Antorcha TV con más información. Le deseo que tenga buen día.